Ya llegamos con Injiero Fernández Parza, quien es presidente de la ASDI de Prus. Cuéntanos, el año pasado, ¿qué acciones positivas han logrado? ¿Quiénes fueron los campeones, por ejemplo? Bueno, sí, yo creo que es importante la participación masiva de alrededor de unos 5.000 deportistas en varias disciplinas deportivas, dentro de ellas el fútbol, que lo tuvimos en categoría abierta, más de 40, más de 50 damas, se hizo una carrera atlética, estamos jugando el campeonato de Coagole, y yo creo que la participación masiva de los deportistas hizo que cada una de las parroquias haya movimiento. Los campeones fueron de la categoría senior, San Andrés, de damas Licto, de la super 40 Kimiak y de la super 50 Columbe, incentivar a que los deportistas sigan participando en estas actividades porque lo mejor es combinar lo que es la actividad deportiva con la vida personal, en lo que son los estudios y la vida profesional. Esta actividad que le dicen a ustedes también permite dinamizar la economía de algunos sectores, ¿no? Bueno, sí, nosotros tenemos alrededor de 25 parroquias que vienen participando durante todo el año casi permanente. Hoy, justamente en la mañana, tuvimos una reunión en la Conagopare con el señor Pedrito Brito. Les había dejado unas convocatorias a las presidentes de las juntas parroquiales para que, obviamente, asistan a cada una de las reuniones y sean partícipes de estos torneos. En todo caso, ¿hay mayor interés de participar en este evento? Bueno, sí, hemos ido mejorando la calidad y la cantidad de participación. Sé que, por ejemplo, el año pasado en la categoría del Ecuador y, por ejemplo, había habido alrededor de seis parroquias. Hoy estamos alrededor de 15. Estamos con 31 equipos participantes. Así que yo creo que cada vez la gente se va aglutinando. Tratamos de que este sea un ente eminentemente deportivo en donde acojamos a todos los deportistas de nuestras parroquias de la provincia de Chumorazo.